Invitado por la carrera de Ingeniería en Computación que dicta la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT, un profesor estadounidense estuvo visitando la Universidad Nacional de Tucumán para participar de una charla sobre Cloud Computing. Veamos de qué se trata. En este momento tenemos una muy importante visita que es el profesor Dan Marinescu. El profesor Dan Marinescu tiene una muy amplia trayectoria. Estuvo muchos años en Purdue University, que es una de las universidades más renombradas en Estados Unidos. En este momento él está en la Universidad de Central Florida. Y pudimos contactar con él gracias a una beca Fulbright, quien nos sugirió su nombre. Realmente cumplió con todas nuestras expectativas. Al profesor Marinescu es una persona que escribió cuatro libros ya. Entre esos libros está un libro sobre Cloud Computing. Y Cloud Computing es una nueva forma de ver o de pensar los servicios de computación. La idea básica es que nos gustaría computar de la misma manera que usamos otros servicios, como la electricidad. Cloud Computing es una forma de computación de utilidad. Cloud Computing, cuando usamos la electricidad, no sabemos dónde se producen, solo tienes una conexión con la grida y pagas por lo que usas. Es muy importante tener esta oportunidad, digamos, de tener un profesor de una universidad del extranjero, que nos venga a traer este tipo de conocimiento, a compartir sus experiencias. Sobre todo para motivar a estudiantes que están cruzando la carrera a interesarse en otros temas que por el momento no se dictan en la carrera y tal vez hacer que la carrera evolucione hacia contenidos que se están viendo en universidades de afuera. Gmail hoy en día es un ejemplo, o sea, tiene sus grandes ventajas, por supuesto. Una de las ventajas más importantes es que uno no importa desde qué computadora esté, uno puede tener acceso a todos sus datos. Por otra parte, de las computadoras personales van a poder ser mucho más, como diríamos, más chicas. O sea, hay ya computadoras que venden Google que no tienen disco adentro porque usan el disco que está dentro de la nube o del cloud. Este es un curso que está pensado para egresados y con un cupo para estudiantes avanzados. Es muy importante para nosotros mantener un vínculo constante con nuestros egresados y también con egresados de otras carreras que tienen una formación parecida.